Atendiendo a las peticiones de los vecinos, el Ayuntamiento de Musquiz va a ejecutar obras de mejora en el parque infantil ubicado junto a la estación del tren para sustituir las losetas de goma del suelo, ampliar la zona de juegos hasta prácticamente el doble de su superficie actual e instalar un columpio de dos asientos con una barqueta de seguridad para los más pequeños y otra convencional. La superficie de la zona de juegos va a ser sustituida por un material más moderno y con una decoración más adecuada para el público infantil. En esta actuación el consistorio tiene previsto invertir una cuantía que supera los 7.700 euros y desde el momento en que se contrate a la empresa encargada de su ejecución, el plazo previsto para su finalización es de entre cuatro y seis semanas. Hay un parque donde nos vienen transmitiendo quejas los vecinos usuarios de la zona que las losetas que protegen a los niños de caídas pues están sueltas, incluso tienen pequeños agujeros donde se tropiezan y los niños se caen, entonces se va a levantar todo ese suelo de losetas y se va a poner una moqueta de estas de protección de un color azul cielo con una serie de estrellas amarillas que den un poco de imagen al suelo y una especie de cohete espacial dibujado en ella, doblando incluso la zona que actualmente ocupan esas baldosas, es decir, generando el doble de espacio de lo que hay para zona de juegos en columpios y se va a aprovechar también pues para meter un par de juegos más en la zona en cuestión de forma pues que además de lo que hay pues tengan allí pues un pórtico de columpio para que los niños se balanceen tanto pues con un columpio para un poco más mayores y otro pues para bebés. Además el ayuntamiento ha encargado un estudio para conocer la partida presupuestaria necesaria para cubrir alguno de los parques infantiles de la localidad. La climatología adversa limita muchas veces el uso de estos lugares públicos de esparcimiento y la corporación local desea rentabilizar lo máximo posible el aprovechamiento de estas áreas al aire libre. El estudio encargado por la corporación permitirá conocer no sólo la cuantía económica e invertir sino también cuáles serán los materiales y diseños más adecuados para las cubiertas. Se ha encargado un proyecto para tratar de definir pues cuáles podrían ser los materiales adecuados y la forma para hacer ese tipo de carpa y también pues queda pendiente de definir pues cuál sería el lugar más apropiado. Entonces hay una empresa trabajando en ese aspecto entonces la idea es hacer una zona de estancia que pueda servir para eso pero también que pueda servir pues para otro tipo de actuaciones. Pues que si en algún momento se quiere hacer un evento concreto pues se pueda decir oye pues degustación de chacolí y hay que montar unas mesas pues que nos pueda servir para lo mismo. Entonces a él se ha trasladado la idea a la empresa de que queremos cubrir una zona de juegos que nos defina los materiales y que observe pues le hemos indicado tres, cuatro zonas y que él vea qué propuestas nos hace en base a eso. Y a partir de ahí por supuesto prepara el proyecto. Todas estas actuaciones junto con la reciente inauguración del área infantil de la calle Autonomía o la futura renovación del parque infantil de la Plaza San Juan buscan dar respuesta a las sugerencias de los vecinos de Musquiz.